La Institución Educativa El Salado logró el pasado lunes el primer lugar en la cuarta versión del concurso nacional Tus Ideas, Tus Iniciativas, de la Fundación Renault Colombia y el Comité Estratégico de Seguridad Vial. El proyecto Promoviendo Movilidad Segura desde la Institución Educativa El Salado, como un referente para Envigado, contó con el acompañamiento permanente de la Secretaría de Movilidad. Hoy la Secretaría de Movilidad del municipio de Envigado está feliz por el gran logro de la Institución Educativa El Salado, un trabajo articulado de 11 jóvenes buscando siempre colaborar en el futuro de nuestra ciudad. Trabajamos por la seguridad vial. La calificación de los proyectos estuvo a cargo de un jurado compuesto por varios integrantes vinculados al Comité Estratégico de Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Fundación Renault Colombia, quienes le otorgaron la más alta calificación entre propuestas de todo el país al grupo de estudiantes liderado por el docente Pedro Germán Umaña. En Envigado acompañamos de manera decidida las iniciativas que permitan consolidar nuestro territorio como una ciudad con una movilidad sostenible, inteligente, segura e incluyente. Juntos sumamos por Envigado.